Música Te adoro niña, te adoro bella, compre en el sí La vida mía la diera toda solo por ti Por tus encantos, por tus anhelos, por tu candor Justoso dieran los mismos cielos junto a tu amor Justoso dieran los mismos cielos junto a tu amor Pase al destino, cruel y sangriene, tomate a mi fe Arrebatándome aquel cariño que mío fue Sabes que haría loco de celos y ya sin fe Robarle al cielo aquel cariño que mío fue Robarle al cielo aquel cariño que mío fue Solo quisiera que tu albedrío fuera de mí Por solo un beso dulce amor mío solo de ti Pusiera toda la vida mía cerca a tus pies Solo quisiera besar tu boca y morir después Pase al destino, cruel y sangriene, tomate a mi fe Arrebatándome aquel cariño que mío fue Sabes que haría loco de celos y ya sin fe Robarle al cielo aquel cariño que mío fue Robarle al cielo aquel cariño que mío fue Arrebatándome aquel cariño que mío es